Música Dilemente ¡Bueno ! Es suave suave, bien mal ¿Dónde está que tirón ? Subimos Venimos al frente con él Siempre ganando la bondadita al frente Derecha adelante, bueno, eso es, siempre roneando con él, que esto es una verdadera que va a pasar bien más, se ve Dios cuando vamos a conocer esto otra vez, no quedarse con él, siempre al frente. Derecha adelante un poco, bueno, vamos a subir con él, derecha adelante, izquierda adelante, bueno, bueno. ¡Vamos a ganar el terreno! ¡Vamos a ganar! Bueno, bueno, el gran derecho a la que un poco, bueno, vamos a hacer todo lo que se vaya a mandar, el gran derecho a la, el gran derecho a la. El gran derecho a la derecha, el gran derecho a la derecha, el gran derecho a la derecha, siempre ganándolo de frente, seguimos de frente con él. Siempre ganando el coster y queda la meta al frente. ¡Dale pierna atrás! ¡Dale pierna atrás! ¡Dale pierna atrás! ¡Gracias! ¡A la derecha! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pendiente a la que yo les quiero! ¡A la derecha adelante! ¡Bueno, bueno! ¡A este levanto todo! ¡Bueno, bueno! ¡A la derecha! ¡Bueno, bueno! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Bueno, bueno! ¡Se aguantan! ¡Se aguantan! ¡Se aguantan!